¡Hola! Mi nombre es El Catrín y te voy a platicar un poco acerca del altar de muertos. El 2 de noviembre la gente acude a los panteones para adornar las tumbas de sus seres queridos y comer con ellos. Algunos más aprovechan para construir altares y a través de imágenes, objetos, olores y sabores nos dan una idea de cómo fue y lo que le gustaba a la persona en vida. La elaboración de un altar puede ser muy variado, cada quien tiene su forma de hacerlo y esto depende mucho de la imaginación de cada quien. Aún así, independientemente del tamaño elegido, lo importante a la hora de elaborarlo es no olvidar colocar algunos objetos elementales. Como las velas, que se utilizan prendidas para que nuestro muertito no se pierda y pueda llegar al altar. Los colores amarillo y morado, porque significan la unión entre la vida y la muerte. Generalmente, estos colores se utilizan en cadenas de papel. El papel picado representa la alegría de vivir y se cree que a través de ellos pasan las almas de la gente que ya no tiene vida. En cada región del país, la gente elabora sus altares de diferentes maneras. Hay unos pequeñitos y hay algunos con muchos pisos de altura. Pero eso sí, lo que nunca debe de faltar en un altar es la foto del muertito, algunas de sus pertenencias como su ropa o cosas que le gustaban. Y obviamente, su comida favorita. El altar es bien importante porque se cree que en la noche, cuando todos están dormidos, los difuntos vienen a recordar cómo era su vida antes de morir. Y disfrutan cada detalle que está puesto en su altar. ¡Qué divertido es ser mexicano! ¡Me encanta esta tradición! ¡Feliz Día de Muertos! Espero que esto que te conté te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo más videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!